Para mí es frustrante haber roto mi promesa de poder tener un equipo solo de nacionales, pero lamento que el equipo que nosotros inicialmente conformamos no pudiese dar los resultados que esperábamos por varias situaciones. Primero, porque creo yo que la pretemporada fue muy tardía para mi persona, el ascenso fue muy al final de todo, porque como recordarán hubieron problemas ahí con Kiché y con Reu, y entonces esto me hizo atrasarme, no pude agarrar a los mejores guatemaltecos que hoy están jugando en otros equipos, entonces no pude agarrar un buen hombre gol, un buen 9, que creo que es el que me ha hecho falta últimamente, porque cuando ustedes ven nuestros partidos, pues ven buenas jugadas, yo he escuchado a los comentaristas hablar con respecto al Deportivo Misco, pero no hemos logrado obtener ese gol en Cobán, si no es por ese penal, pues si hubiéramos salido perdiendo de Cobán, miren el partido contra Santa Lucía y miren el partido contra la gente de Siquinalá, el gol es el que nos hace falta, entonces por eso decidimos empezar a buscar y romper mi promesa de tener extranjeros, y empecé a hablar con representantes, y así fue como me vinieron muchas carpetas, brasileños, panameños, uruguayos, argentinos, mexicanos, y pues nosotros lo que queríamos no era un hombre que armara, porque para armar tengo a Papa, tengo a Márquez, tengo a Pedro, a Samayoa, sino lo que quiero es un hombre que viva en esa área chica, donde han pasado las bolas enfrente de la, y nadie la patea, pues nadie la cabecea, con nada, entonces ese es el hombre que necesito, pero el representante me daba ahí un pack, donde también estoy un poco deficiente, que era lo que es el defensa central, y pues agarramos ahí, y la portería, pues que ustedes ya saben que era parte de lo que había que hacer desde hace algunos partidos. Hoy tenemos, yo quisiera, pues antes de dar los nombres, poderlos hoy en la tarde notificar, porque a veces se da primero la noticia, y eso pues agravia y afecta un poco a nuestro jugador, y ante la liga también a veces puedo tener problemas, porque me adelanto a hablar un poco del tema. Si quisiera poder reguardar los nombres, yo a partir de las 4 o 5 de la tarde les mando la lista a todos los medios de comunicación, para que sepan quiénes son los que se van. Algunos son obvios los nombres, verdad, porque definitivamente por la, en este caso, pues por el tema de la portería, pues ya sabemos que hay un cambio, ya de por sí los jugadores están ya un poco allí esperando esta notificación. Aquí yo ya había tomado la decisión hace 4 semanas, ustedes lo recordarán. Sin embargo, todavía les di una oportunidad y les dije que el profe los vea, que el profe Claverí los vea. Entonces el profe Claverí me dio la lista. Si no jugaron con el Tiburón Gómez, fue por algo. Y si no han jugado con el profesor Claverí, es por algo. Entonces yo no puedo mantener un equipo de 38 jugadores. Primero, porque es mucho pisto y tampoco puedo derrocharlo. Y segundo, porque también para el entrenador es difícil poder entrenar a tanta gente. A las 3 de la tarde está nuestro abogado, el jefe jurídico, notificando a los jugadores. Y a partir de ahí, pues ya que ellos estén debidamente notificados, entonces nosotros pasamos inmediatamente la lista para que ellos no lo sepan por medio de los medios, sino sea por la forma oficial, como se les contrató a un inicio. De esa misma manera, darles las gracias por haber pertenecido a esta institución. Sí, muchos de ellos ya saben, incluso también he sabido que algunos de ellos ya están como molestos, ya pensando en demandas y cosas así. Y pues ni modo, me voy a tener que defender. O sea, que quiera demandar, pues que demanden. Pero tampoco voy a tener gente sentada ahí ganando dinero y sin jugar. O sea, definitivamente. O sea, que si ya... Yo he vivido 100 mil demandas en los 4 años que voy a ser alcalde. Una más, una menos, ya es una raya más al tigre, pues entonces... Y soy muy cabrón para defenderme. Entonces, si alguno, pues ante la situación y aún yéndose en contra de la razón, porque ni siquiera han jugado y no han demostrado en los entrenamientos que el profe los tiene que poner de titulares, o porque han cometido errores y sin embargo con esos errores, aún así se van contra de la razón, pues nosotros nos vamos a defender. Es un equipo donde hemos pagado, donde los... Primero, por edades y segundo, por lo que yo estoy buscando. Las edades las vio el profesor Claverí, porque el tema de una persona mayor de 34 años, 33 años, no es que no juegue bien, sino las lesiones tardan más en recuperarse. Entonces, eso es algo para el profesor Claverí súper importante. Segundo, por ejemplo, yo miraba a un argentino que me gustaba, Hagen, algo así se llamaba, pero primero la edad. Segundo, no era lo que yo necesitaba. Yo no necesito a alguien que me arme y que venga desde atrás jugando, sino yo necesito ese que me hace falta a mí allí en la portería, ya sea a un lado o por este lado, que la meta con la nariz, pero que la meta, o sea, es lo que yo no tengo. Y no lo he encontrado en ninguno de mis muchachos. Entonces, necesito ese delantero que no es aquel gran jugador bonito, sino aquel que la sabe reempujar desde donde pueda. Entonces, vi en este muchacho, Jesús Moreno, ese gol que yo quiero. Pero vi sus partidos en Oaxaca, en el ascenso, y me gustaron. Era el que yo necesito, porque las mete ahí donde uno solo al pie cabe. Pues entonces yo creo que es el que yo necesito. Entonces, habían grandotes, habían pequeños, habían explosivos, habían fuertes, habían jóvenes. Y pues no, este me gustó, me gustó también el precio. Ustedes ven, no es muy caro para haber estado en el América y para la edad que tiene, 26 años creo que tiene. Entonces, ahí se me dio la oferta y pues tenía a su amigo, que también jugó con él en el América y que es muy buen defensor. Pues yo dije, pues de una vez aprovecho para apoyar a Joshua, a Hamilton y a Johnny para que ya no se nos cuelen por ninguna de las bandas, que es donde se nos colaron los cremas, por ejemplo, por las dos bandas. Y lo que me pasó en Iztapa, por las dos bandas se infiltraban el balón y pues me metía en el gol, ¿verdad? Tengo derecho de poder ir a los estadios, incluso el carnet que tengo me da la potestad de poder entrar a cualquier estadio, en cualquier partido, como presidente. Y aparte, pues en el caso de los rojos, pues sí me animé a estar con ellos en las gradas. También lo hice con Siquinalá y con Antí... No, solo con ellos creo yo. Ah, no, sí, solo con ellos. Pero realmente, miren, en Antigua, pues sí tuve un par de percances con algunos aficionados borrachos ahí que me insultaron y que decían que yo no debería de haber llegado al partido, porque eso es prohibido. Pero el presidente no tiene prohibido ir al partido. Y voy a seguir yendo, acompañando a mi equipo a donde pueda. Hay veces que no voy a poder ir, no voy a poder viajar por mis temas puramente de trabajo laborales como alcalde, pero cuando pueda y yo lo voy a seguir haciendo. Ahora, lo que sí me preocupa es la afición, no tanto por los que van de Misco, sino por los que vienen acá, porque en su momento yo dejé entrar a Xela y no los dejé que se quitaran las camisolas. Dije, entren, aquí están bien recibidos y los atendemos y hasta nos tomamos fotos ahí todos y nunca hubo problema, pero sí hay sanciones y pues lamentablemente no voy a poder permitir porras de otro equipo. Si usted quiere venir, pues véngase ahí de particular y pues ahí ya no hay problema.